hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal hoy les traigo otro tutorial de halloween y esta vez vamos a utilizar pietro miren son estos dulceros que están muy padres son sin coser así que es facilísimo y ahora sí que hay para todos los gustos al que le guste el murcielaguito la calaverita pero pues hay para todos y pues quedan muy bien para regalar a los niños en este halloween o inclusive también usarlo para que cuando los niños vayan a pedir halloween que sea la bolsita donde recogen los dulces y bueno pues comenzamos los materiales que vamos a necesitar son fieltro en diferentes colores silicón caliente regla y cinta para medir tijeras listón delgado en este caso yo voy a usar el de cola de rata y estos limpia pipas yo los puse en color dorado vamos a tomar el fieltro y lo vamos a cortar van a hacer 17 centímetros por 40 por 40 centímetros lo que voy a hacer es que voy a doblar o sea de la parte más larga de donde es los 40 centímetros voy a juntar los dos extremos y voy a pegar en las orillas voy a dejar la parte de arriba sin pegar y voy a pegar aquí en los dos lados y voy a hacer lo mismo en el otro lado ahora si ustedes quisieran pudieran dejarlo así o sea yo por ejemplo lo que voy a hacer es que después lo voy a voltear para que pues quede como un mejor acabado ya es al doblarlo me va a quedar más o menos la bolsa de 15 centímetros de ancho pero pues si ustedes quieren por ejemplo lo podrían dejar así y voy a hacer lo mismo con las otras para lo que es la bolsa de murciélago voy a tomar una tapa hago el círculo y con otras tapas o puede ser con estos moldes que son para galleta le voy a hacer una forma voy a hacer aquí como la mitad de un círculo y luego hago otro lo podrían dejar así pero también pueden ponerle aquí arriba yo lo voy a poner aquí arriba y con eso ya voy a hacer el ala del murciélago me va a quedar así y ahora voy a recortarlo en el fieltro voy a recortar para pegarlas voy a poner las dos así de esta manera o sea como por dentro en medio de donde voy a hacer el doblez primero voy a medir más o menos donde quiero que me quede y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí por dentro porque como después voy a voltear la bolsa para que me queden por fuera entonces la pongo así de esta manera van a quedar adentro y voy a cerrar las orillas y pego la otra orilla muy bien ahora corte unas tiras de fieltro de como 33 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho y voy a hacer el asa de la de la bolsa y la voy a pegar aquí así por fuera antes de voltear la bolsa pongo así el asa y lo pego y hago lo mismo con las otras y pues aquí por ejemplo esta que va a ser para el frankenstein pues la voy a poner en negro muy bien ahora lo que voy a hacer es que la voy a voltear digo ya cuando esté bien seco que ya se haya enfriado el silicón y miren así me va a quedar queda como de 20 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho para que lo tengan en cuenta son como 2 centímetros lo que se lleva al voltear porque pues tenía 17 centímetros de ancho miren aquí para la del murciélago miren como queda quedan las alitas así ahora voy a hacer para lo que es el gatito voy a hacer los ojos aquí lo dibujé con fieltro y voy a hacer 2 y los voy a pegar aquí en la bolsa de color negro por ejemplo aquí voy a tomar el limpia pipas lo doblo a la mitad lo corto y ahora lo vuelvo a doblar a la mitad el otro pedazo también y los voy a como como entrelazar pero aquí bueno yo siento que le faltaría otro bigotito entonces voy a doblar el limpia pipas a la mitad lo voy a poner aquí en medio y lo voy a pegar con silicón caliente pero también lo pueden pegar con silicón en frío pero pues es mucho más rápido el secado con el silicón caliente y aquí bueno esto es opcional yo lo preferí pintarlo lo que es en la parte de en medio del ojito pero igual y también lo pueden hacer con un pedacito de fieltro para lo que es la calabaza corte dos triángulos y aquí le hago como un círculo o sea trato de hacer como un círculo y luego al final le hago un corte para que me quede de esta forma y lo que es la boquita le voy a cortar dos cuadritos aquí en la parte de arriba y los voy a pegar y ya así me quedaría la de calabaza ahora para continuar con lo que es el de el murciélago tomé un pedacito de cola de rata corte un pedazo para la boquita corte dos círculos de fieltro en color blanco y los voy a pegar para los ojos aquí pego con cuidado lo que es la boca porque para no quemarme y corte dos triangulitos en fieltro y ya veo donde quedarían mejor y los pego y con dos círculos en color negro voy a poner la parte de en medio del ojo aquí les doy varias opciones de como quedarían los ojitos y al final los voy a pegar así de esta manera igual corte dos círculos blancos para los ojos del frankenstein y aquí en una tira en color negro voy a ir haciendo unos cortes así como en triángulo para hacer lo que es el pelito lo mido, lo recorto y lo pego igual voy a pegar los círculos en color blanco y dos círculos en color negro y para la boca voy a tomar cola de rata en color negro un pedacito lo pego así voy a hacerla como de ladito y corte unos pedacitos de fieltro y los voy a pegar aquí en la boca digo, también lo puede hacer con la cola de rata ahora para lo que es la calavera corte un pedacito de cola de rata en color negro para lo que es la boca la pego dos círculos en negro de fieltro y los pego para los ojos igual con los pedacitos de fieltro que corté voy a hacerle aquí la nariz y voy a poner unas gotitas en lo que es la boca para ir pegando los otros pedacitos de fieltro y listo ya terminamos ya viste que es muy fácil de hacer y muy rápido y pues sin coser así que quedan muy bien y bueno pues así es como nos quedaría pues ya ven que los modelos son para todos los gustos igual y si tú por ejemplo los necesitas más grandes o más pequeños pues le puedes cambiar el tamaño y pues es muy fácil de hacer y rápido porque pues no necesitamos de andar cosiendo así que pues nos saca del apuro para estas fiestas de Halloween y Día de Muertos y bueno pues espero que te haya gustado y te sea de utilidad si te gustó el video por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Suscríbete!